Ya hay fecha para la celebración de la audiencia del pleito judicial que enfrenta a la Comisión Europea y a la farmacéutica AstraZeneca por el retraso en la entrega de las vacunas contra la COVID-19. Tendrá lugar el próximo 26 de mayo en el Tribunal de Primera Instancia de lo Civil de Bruselas. Este miércoles hubo una primera vista de aproximadamente 35 minutos después de que el Ejecutivo Comunitario presentara la demanda el pasado viernes y las partes y la jueza fijaran el calendario del proceso judicial. Los abogados de la Comisión no expresaron qué reclaman pero fuentes europeas han señalado que Bruselas no persigue una indemnización económica sino las dosis que la farmacéutica no ha entregado. Bruselas esperaba 30 millones de dosis de AstraZeneca en diciembre y otros 100 a final del primer trimestre y según la Unión ese calendario no se ha respetado. Por su parte AstraZeneca rechaza la tesis de la Comisión de que se haya violado el contrato y dijo que basará su defensa en el origen del mismo, en el carácter no lucrativo de la producción que alega el laboratorio anglosueco y en la complejidad del proceso de producción de una vacuna.